Batimóvil Y el Batimóvil está en las calles de Montevideo En este momento con nada más y nada menos que el Fata Delgado Les damos las muy buenas tardes ¿Andás por ahí Fata? ¿Cómo andás Horacio? ¿Todo bien? Bien, bien de bien, acá andamos, tranquila No me digan, está dando vueltas organizando lo del Solís del 15 de mayo Sí, no termino más de dar vueltas No termina más, ¿no? Esto es como carnaval antirateatro de grano, ¿viste? Y sí Todos los horarios ocupados No, pero bien, contento de que todo está saliendo bien Y bueno, haciendo un poco de prensa, ensayando Y bueno, tratando de cumplir con ese gran espectáculo que estamos armando Un espectáculo que va a tener como 30 artistas en el escenario Sí, es una banda de 18 músicos Y bueno, cuatro coros Y después va a haber también cuerpo de baile Así que bueno, va a ser completa la cosa Y vamos a estar presentando el disco nuevo Y también tocar los clásicos temas Que todo el mundo conoce de Los Fatales Y bueno, con artistas invitados también Que van a ir a... Algunos son músicos Y otros son humoristas como el Pichu que viene de Argentina Mira qué bueno Sí, el Pichu va a venir ese día Estuvimos el otro día Fui a Argentina el fin de semana Vamos a ir ensayando Para ordenarnos un poco Y no digo dar mucho Está bárbaro Así que... Va a estar bueno Un espectáculo con mucha gente Participando Y como tú decís Con invitados arriba del escenario Estrenando el disco Otra Calle Y bueno, en el lugar número uno Porque llegar al Solís en Uruguay Es llegar al máximo escenario posible, ¿no? Hoy junto con el Auditorio del Sodre Son los dos más grandes escenarios que tenemos Y Solís tradicionalmente es el histórico, ¿no? Sí, sí, la verdad que esos son los dos escenarios Vamos a decir Si bien hay otros también en Uruguay Como así más grande de espacio también Más grande y con más tradición Con más tradición Porque para el currículum de uno Es decir, yo canté en el Teatro Solís Este... Es importante Claro Y bueno, este día van a filmar Hacer todo el rodaje del DVD Con nueve cámaras La grúa, todo, van a instalar ahí Para, bueno, para tener este... Una carta de presentación De un disco nuevo también En el exterior Mostrarlo Y bueno, creo que la imagen del Teatro Solís Le va a dar un prestigio También al artista Y para poder mostrarlo A algunas compañías escográficas Por supuesto Y quieren ver material nuevo Y ahí estamos Trabajando para renovar Un luchador incansable Está la voz de Gastón Dacruz ¿Cómo te va? Sí, sí, ya le está Te necesito porque sos un permanente Inquisidor de cosas Tratás de buscar por arriba Por abajo Por todos lados ¿No? El fata juega toda la cancha Sí, juegas en la tribuna En el vestuario En todos lados Tratás permanentemente De crear y crear Y siempre tenés algo para hacer Eso es muy importante Y bueno No, y lo llevas a cabo Que eso es Es el diferencial Porque muchas veces Se pueden pensar muchas cosas Y ejecutar pocas Y vos sos Un ejecutor por naturaleza Así que te felicito Bueno, muchas gracias Bien, de bien En realidad todo lo que uno programa Y traza hacerlo en el año Después lo hace Pero cuando haces muchas cosas Tenés posibilidad de acertar Y de errar Y creo que Pero el que no hace No, no El que no erra Es porque no hace ¿No? Pero está muy bien Está muy bien Hacer cosas Y tratar de Por encima De que a veces No salen 100% Como vos pudieras pensar En definitiva Lo que interesa Es hacer Y tratar de hacer las cosas De la mejor manera posible Fata, una pregunta La gente que quiere ir El 15 de mayo ¿Cómo puede obtener la entrada? Bueno, las entradas Están a la venta Por Ticantel En todos los locales Pábitas, restados En la boletería El teatro Y también en los puntos De Antel En el shopping Y a través de internet Pueden comprarla también Ticantel Ahí está toda la información Y bueno Yo no tengo mucho El informe Pero por lo que Me ha contado Beatriz Que está en todo eso Que parece que Vienen rumbo a agotarse Las entradas Así que bueno Estoy muy contento Porque faltan como 20 días Todavía Y que el uruguayo Saga tan antes De comprar ahí Los precios de las entradas ¿Tenés ahí? ¿Los precios? Sí La platea Que vamos a decir La más cara Vale 900 Y después hay de Cada nicho Va haciendo de 800 No, de 700 600 y 500 Es la más barata Está bárbaro Pero de todos lados Se ve perfecto Hoy estuve a las 2 de la tarde Justo porque Vimos con el tema Las cámaras Mirando donde van a publicar Las cámaras Y esto Subí Nunca había estado En el anillo arriba De todo Y la verdad Que se ve espectacular Es un teatro hermoso El teatro Solís Y una vez la posibilidad Que me invitó Francis Andreu A cantar a Dubo Garganta Con Arena Y en lo que se envuelve El aplauso ahí adentro Es divino Porque un tubo Viste Es precioso Y bueno Viviremos ese momento Y estamos muy Bueno No me quiero Adelantar mucho A lo que puede pasar Porque uno se expresa rápido Con todo esto Claro Pero bien contento De que la banda Está muy compenetrada Con todo esto Una banda A su vez que Tiene mucho trabajo Todo el año Vos estás todo el año En movimiento Y una banda Que se subdivide En dos bandas Puede ser Vos tenés por un lado Los Fatales Banda Y por el otro El Fata y Los Fatales Si En realidad Bueno Los Fatales La tradicional Grupo de los casamientos Las fiestas privadas El show divertido 100% Para hacer bailar Y disfrutar Una fiesta Que es el show estándar Con todos los clásicos Que hacemos Con nueve músicos Y después Bueno Está la banda ampliada Que bueno Ya tenemos Somos Bastante más Porque también Este disco requiere Coristas Y una cantidad de cosas Claro Que es una música Con un trabajo Que hizo Mateo Moreno De arreglos musicales Que bueno Que nos ha llevado Como a Tener que armar Un espectáculo Donde tengas que hacer Una prueba de sonido Y una cantidad de cosas Que son Son dos cosas distintas Claro Pero También Hay más vientos Hay dos trompetas más Otro trombón Es una banda importante Hay acordeón El otro día Sallamos una película Que la verdad Que me quedé en el vestido Sentir toda la banda Junta Y nada Y fatal es para Cuando los ensayos Van avanzando Y vos lo ves Que ya está Como vos Estás soñando Todo De que Tranquilo Y vas a Y todo En orden Fata Es una figura Siempre Nobel Porque permanentemente Ejerce Esa función De recrear Cosas interesantes En fatales para niños En todo lo que pueda ser La fatalidad Pero en el grado contrario De lo que significa La alegría Esa es la razón Esa es la razón de ser Del fata delgado Por lo tanto Siempre Es cadable Esperar Lo mejor En todas las actividades Que lleve a cabo Una persona Que siempre Por el 100% No termina nunca El 100% Esa profesionalidad Esa idoneidad Esa capacidad Siempre manifiesta Por parte De alguien Que hace las cosas Como corresponde Así que Felicitaciones Frente a ese hecho Frente a los otros hechos Que vas a ir construyendo Día a día Y en todo momento No, no, no Te lo tenés que desenchufar Gracias Víctor Hugo La verdad que son placeres El placer es mío Tú sabes muy bien Que prácticamente A uno le renueve el alma Encontrarse con gente amiga Tan talentosa Sin ninguna clase de dudas Y siéndonos De lo más intelectual Víctor Hugo Un hombre ligado a la ópera Venimos más hacia lo popular Y hay alguien Que también quiere dedicarte Unas palabras Ya más sobre lo popular Que es Nada menos que Omar Gutiérrez Omar, ¿qué opinás vos Del fata delgado? ¿Qué talco? ¿Cómo andás Este hermano? Pero ya veo que Está rompiendo todo Y va A realmente A reventar El sonido Con la cantidad De sorpresas Que tenés Porque son todas sorpresas Vos siempre Tenés sorpresas Sorpresas Y media Pero está bueno eso Muchas sorpresas A ver Omar Pero además Vos sabés que siempre Tenés abiertas Las puertas De igual Igual Pero igual Igual no está más O de par en par Tampoco está más Bueno pero Prácticamente ¿Cómo no van a estar abiertas Si no hay nadie Ya adentro? Bueno Siempre él sabe Perfectamente Que nosotros Lo conocimos De vivir Está bueno ¿No? Claro Pero ya El otro día Estuve contigo En la 30 Sí Lo podés invitar a Omar A que haga un espadeo Con el Pichu ¿No? Porque tienen Tienen buenas armas Los dos La verdad que sí Fata Te mandamos Te mandamos Un abrazo grande Y toda la suerte Y bueno Se va a llenar el Solís Este Con este espectáculo Y bueno Está dando bastante trabajo Lo mínimo que queremos Que la gente lo vea Porque la verdad que Va a estar muy bueno Desde todo el punto de vista Aluminación Sonido Y va a estar Un espectáculo alegre Como los fatales Siempre están acostumbrados A brindar También te saluda Fata Giovanni Cartategui Que está acá Amigo tuyo El productor número uno Giovanni va a estar En la primera fila Está en la primera fila Está como loco Haciendo señas Para que no me olvide De nombrarlo No, no Giovanni va a tener Su entrada en la primera fila Y ya es parte De nuestro corazón Bueno Vamos arriba Bueno, gracias Fata, un abrazo Que pases bien Éxitos Dale, vamos arriba Éxitos Arriba Bueno Arriba Arriba Dale Un abrazo El Fata Delgado Que va a presentar El disco Otra Calle En el Teatro Solís El próximo 15 de mayo Dentro de 20 días Y ya está Y ya está A un ritmo de venta A la central Que presume Va a haber un lleno total Haciendo las cosas Como para que No tenemos que ir a la pausa No haya nada Librado al azar Gastón Viste que yo me acabo De tomar un cafecito Y esta costumbre De los uruguayos Se afianza Llegó Starbucks Esta empresa Que confirma La costumbre De los uruguayos De tomar café Nos vamos a ir a la pausa Con Juan Luis Guerra Ojalá que llueva café Y enseguida Volvemos con Rubino Y 10 más